Puede ser que ya entra la ley de que tendrán que usar Real ID para viajar en avión. Y yo me pregunto, ¿cómo irá a viajar ahora el patas de molcajete? Digo, ¿por qué no? Creo que tenga una, digo, a menos que la compré ahí en la tropicana de San José o ahí en el centro de Los Ángeles, ¿verdad? Pero realmente no creo. Pero a lo mejor por eso compró la Venn, porque como ya no se va a poder subir a los aviones, pues se va a ir por todo Estados Unidos a hacer sus milis y milis y milis de tocadas en su Venn. O ir a comprar un camión para copiarle a Fortino Reina. Pero bueno, ya sabemos que le encanta copiarle a todo mundo y tener lo que todo mundo tiene. Ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para las chepamitotes de parte de su amiga La Kikis, sincero y honesto.